Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te queremos A ti te queremos Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti Bonita, finca y alore Puertas del cielo y mezquite Cuídame bien Cuídame bien Mis amores No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga No dejes que salga afuera Bonita, finca y alore Puertas del cielo y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás De traiciones Que si su amor